Kenny era, sí, era piquetero, después del 2001 estuvo... Yo también marché contra de la Rúa y... ¿Cuántos años tenés? ¿Cuántos años me das? 42 Y bueno, casi, 44 tengo. Nací el 11 de mayo de... Podría ser muy viejo. Del 44, qué lindo lo que me decís, qué horrible. Debería sentirte bien. En serio. Nací el 11 de mayo del 74, cuando la AAA mató al padre Mujica, el cura Villero. Sí, sí, sí. Vivo en Luján, no sé. Bueno, fue muy raro, fue muy raro un flash, un mambo re flashero, porque... Yo soy ateo, o sea, laburé mucho... ¿Sos ateo? ¿Te reconociste como ateo? Digamos, laburé mucho con León Ferrari, estoy en contra de la iglesia, porque pienso que la mayoría de las personas llevan la señal de la tortura colgada al cuello y que la figura esa de que un padre todopoderoso abandona a un hijo en una cruz mientras es torturado, me parece que tiene mucho que ver con la cultura de la dictadura militar, ¿no? No, se abandona el chabón bajo la tierra, en realidad, para sacrificarse por otros. Sos católica. No, soy católica. Sos creyente. No, me sé la historia, porque fui a catequesis dos o tres veces. Pero, ¿quiénes arman las historias? Tenés razón. Pero a mí me gusta la historia, sí, de todas maneras, es bastante sádica. El Estado Vaticano es un Estado romano con banco propio. ¿Para qué estoy... me agarra la presión? Tiene banco propio. Sí. Está lleno de oro. Fue el que hizo todo lo posible para que se fugaran los nazis después de... Aparte, creó un genocidio. Durante el juicio de Nuremberg y demás, ellos le daban vía Vaticano pasaportes y demás a diferentes patriarcas nazis y los fueron... Evulcando en el planeta. Emigrando en el planeta. Exacto. ¿Podemos derivarnos del tema que me da mucha gran cara? Bueno, emigraron algunos a Brasil, habían hecho experimentos sobre humanos y demás, y vos ves la carta que se hace sobre los derechos humanos, es posterior al 45. O sea que estás hablando de que se inicia en el periodo donde se inicia el peronismo como movimiento político y se inicia también en el periodo donde, de posguerra, donde se juzgan los juicios de lesa humanidad cometido por los nazis. Más allá de que después el Estado de Israel en Palestina ejerza un apartheid muy parecido al que los ingleses ejercían en sus colonias, ¿no? O sea, porque los palestinos, pobre, la verdad que la pasan gorda, ¿no? Sí, todo el tiempo. Con esas balas de sal y demás, y las bombas de fósforo y demás, y bueno, en fin, toda esa mierda. Pero bueno, la cuestión acá es que sigue siendo lo mismo. El Estado Vaticano, que es un Estado dentro de otro Estado, dentro de Italia, vos en cada provincia de cada país podés tener una embajada, ¿no? Bueno, acá tenés una iglesia cada dos cuadras, solamente en capital. Si empezamos a recorrer provincias... Claro, ¿me entendés? Entonces llega un momento que me parece que es un poco... Pero es capital. No, provincia también. ¿Querés hablar acá de provincias que son ultra religiosas? Ah, son saliendo de Buenos Aires también. ¿Vos querés escuchar los lenguajes ideológicos más retrógrados del planeta Tierra? Me voy al norte. Claro, o sea, ¿me entendés? El pobre Miguel de Güemes, que estaba contra la oligarquía, ya tenía el mote de los conversos, ¿no? Es como una gesta de traición dentro de la gesta de liberación que en algún momento estalla culturalmente. ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí.